En vivo, 13 en punto de la tarde, en Dilo Fuerte. Líos de herencia. Hermanas se enfrentan por casa de sus padres. Además, continuamos con la más completa información y actualidad de nuestro país. Traslada en el cuerpo de una mujer llamada Luciana Perea Torres, cantante en Iquitos, muy famosa ella en esa ciudad. Hoy a las 3 de la tarde, en Dilo Fuerte, por Panamericana. ¡Gracias!